Voy abriendo paso en medio del camino Yo sé bien lo que me espera al final Se ha gastado ya mi fuerza, te lo sigo Tengo la mirada puesta en tu verdad Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Música Voy abriendo paso en medio del camino No hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente mi enemigo Sigo con mi fraternidad y cantaré Que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti, siempre estaré creyendo en ti Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Contigo estaré creyendo en ti Música